En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está en la cuna Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales Y los siente en el romero Los angelitos cantando Y el romero floreciendo Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Con tu Espíritu Oramos en esta Eucaristía por el eterno descanso de Lázaro Durán John Jairo Muñoz, Laura Adela Henao y Mario Toro Intención de Olga Henao Tengan todos muy buenos días Sean bienvenidos a esta celebración eucarística Donde nos encontramos con el Señor Ya estamos muy próximos a terminar nuestro año El día de mañana estaremos cerrando este año Que de pronto ha traído tantas cosas para cada uno de nosotros Por eso quisiera invitarlos a que en esta Eucaristía Sigamos en una tónica de acción de gracias Para decirle al Señor Todo lo que Él nos ha regalado Las dificultades y las cosas buenas Se las colocamos en su corazón Por eso antes de celebrar los sagrados misterios Vamos a reconciliarnos con Dios Vamos a pedirle perdón por nuestros pecados Por aquellas cosas en las cuales nosotros lo hemos ofendido Señor ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten misericordia de nosotros 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 Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Dios Todopoderoso, por este nuevo nacimiento de Tu Hijo en nuestra carne Líbranos del yugo con que nos domina la antigua servidumbre del pecado Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Les escribo Les escribo hijos porque se les han perdonado sus pecados por el nombre de Jesús Les escribo padres porque conocen al que es el principio Les escribo jóvenes porque han vencido al maligno Les he escrito hijos porque conocen al Padre Les he escrito padres porque ya conocen al que existía desde el principio Les he escrito jóvenes porque son fuertes y la Palabra de Dios Permanecen ustedes y han vencido al maligno No amen al mundo Ni lo que hay en el mundo Si alguno ama el mundo No está en el amor del Padre Porque lo que hay en el mundo La concupiscencia de la carne Y la concupiscencia de los ojos Y la arrogancia del dinero Eso no procede del Padre Sino que procede del mundo El mundo pasa Y su concupiscencia Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Palabra de Dios Alégrese el cielo y goce la tierra Familias de los pueblos aclamen al Señor Aclamad la victoria y el poder del Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor Alegrese el cielo y goce la tierra Entren a sus atrios trayendo ofrendas Postrándose ante el Señor en el atrio sagrado Tiemble en su presencia toda la tierra Amén Digan a los pueblos El Señor es Rey Él ha afianzado el orbe Y no se moverá Él gobierna a los pueblos rectamente Por los poetas que nacen Por las flores del camino Por el rezo de las madres Por la sonrisa de un niño Por la gente que se quiere Por el agua de los ríos Por la libertad del hombre Por tu hermano y por el mío Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Había una profetiza Ana Hija de Fanuel de la tribu de Hacer Ya muy avanzada en años De joven Había vivido siete años casada Luego viuda hasta los ochenta y cuatro No se apartaba del templo Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Noche y día Presentándose en aquel momento Alababa también a Dios Y hablaba del niño A todos los que aguardaban La liberación de Jerusalén Y cuando cumplieron Todo lo que prescribía La ley del Señor Jesús y sus padres Volvieron a Galilea A su ciudad de Nazaret El niño Por su parte Iba creciendo Y robusteciéndose Lleno de sabiduría Y la gracia de Dios Estaba con él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que alegría es saber Que ya nos ha nacido el niño El Salvador El Mesías Aquel A quien nuestro corazón Ha esperado con tanto anhelo Y hoy Hemos escuchado La historia La alusión De una mujer Que ha esperado Mucho tiempo En su vida A que Dios También se le manifestara Estamos hablando De Ana Una de las mujeres Que fue capaz De profetizar También La grandeza Que tendría Este niño Que había acabado De nacer Hemos escuchado Estos días Los relatos Que han sucedido En el nacimiento De Jesús De cada una De las cosas O las pocas cosas Que conocemos De su infancia Hoy Nos presenta El Evangelio Y nos lleva A un templo Al templo De Jerusalén Hay una mujer Viuda Ella estuvo Muy poco tiempo Casada Y después De esto De estos siete años Enviudó Y como toda Viuda en Jerusalén Había terminado Quizás también En muchas necesidades Teniendo que buscar Quien velara Por ella Porque las viudas En esta época Las mujeres No podían Valerse Por sí mismas Necesitaban Un hombre Que la representara Ante la sociedad Civil Ella Seguro Por mucho tiempo Le rogó a Dios Que le diera Un hombre Un esposo Nuevamente Pero como el texto Nos lo ha mostrado Parece que no lo consiguió Lo más seguro Es que en su corazón Entendió algo Que ella tenía Un llamado especial Que Dios Le había regalado Una vocación Y esa vocación Era La de habitar El templo Constantemente Para alabar Y bendecir al Señor Quizás en medio De sus años Tuvo que pasar Muchas dificultades Incertidumbres Miedos Incluso dudas De fe Pero Ana Envejecida Fue capaz De esperar Hasta el final Para que el Señor Se le manifestara Su perseverancia De ir Todos los días De estar Todo el tiempo Allí Le fue capaz De lograr La presencia Y el encuentro Con Dios De no ser así De haber faltado Quizás Un día Al templo Pudo haber sido Que ese era el día En que se iba a manifestar Jesús Ana nos enseña A cada uno De nosotros Algo Tenemos Que aprender A esperar En Dios Tenemos Que aprender A colocar Nuestras esperanzas En el Señor Tenemos Que aprender El don De la perseverancia Nosotros Somos muy dados Al fracaso A la renuncia A rendirnos Pero cuando somos Capaces De descubrir Testimonios Como estos Podemos ver Que vale la pena Esperar Todos los días Porque no sabemos Cuando se nos va A manifestar El Señor Litúrgicamente Lo hemos celebrado En la iglesia El niño Nos ha nacido Ahorita El 25 De diciembre Pero puede Que para muchos De nosotros Haya sido Algo Normal Puede que no Haya trascendido A mayor cosa Es importante Que entendamos Que todos Los días Tenemos que estar Esperando en Dios Porque no sabemos En qué momento En qué lugar En qué circunstancias Él nos va a mandar Su mensaje La respuesta Que quizás Hace mucho tiempo Ustedes y yo Hemos estado esperando Que se iba a imaginar María y José Que una viuda Por ahí Que profetiza Que hasta de pronto Parecería un poquito Alocada Iba a traer un mensaje Para el niño Pues así nos Sucede a nosotros Donde menos Lo esperamos En la persona Que menos Lo pensamos El Señor Se manifiesta Nos habla Y nos da respuesta A nuestras preguntas Pidámosle pues Hoy al Señor Ya a punto De terminar Nuestro año civil Que nos regale La gracia Esperar en Él Y que el próximo año Que no sabemos Con qué circunstancias Nos vendrá Seamos capaces De entregarnos Por completo A su amor Y a su misericordia Que María Santísima Nuestra Señora de Belén Interceda Por cada uno De nosotros Campana Sobre campana Y sobre campana Una Asomante A la ventana Verás al niño En la cuna Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido Tu rebaño A donde Vas pastorcito Voy a llevar Al portal Requesol Manteca Y vino Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Ahora hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Que es para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Señor Con bondad La ofrenda De tu pueblo Y haz que Cuanto creemos Por la fe Se haga vida En nosotros Por medio De este sacramento Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque en el misterio Santo que hoy Celebramos Cristo El Señor Sin dejar la gloria Del Padre El que era invisible En su naturaleza Se hace visible Al adoptar La nuestra El eterno Engendrado Antes del tiempo Comparte nuestra vida Temporal Para asumir en sí Todo lo creado Para reconstruir Lo que está caído Para llamar de nuevo Al reino de los cielos Al hombre sumergido En el pecado Por eso unidos A los coros angélicos Te aclamamos Llenos de alegría Santo, santo, santo Santo, santo El Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Hosanna, los ángeles Los ángeles cantan Hosanna, osanna Cantemos a Dios Bendito es Cristo Santo, el que viene En el nombre del Señor Hosanna, osanna Hosanna, los ángeles cantan Hosanna, osanna Hosanna, cantemos a Dios Santo Santo, eres en verdad Padre Con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Das vida y santificas Todo y congregas A tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que sean El cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba A ser entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Lo pasó Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida Gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco Nuestro arzobispo Ricardo Subispo auxiliar Mauricio Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos De esta familia Que has congregado En tu presencia Mira Señor Todos los hogares Que nos ven Y bendice Señor Jesús Cada uno de ellos En esta navidad Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Vamos a cantar Juntos la oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro que estás En el cielo Santificado sea tu nombre Señor Señor Venga a nosotros Ven a nosotros Tu reino Y hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Es el cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Es el cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Ten piedad Y danos la paz Oye Señor Ten piedad Y danos la paz Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Oye Señor Ten piedad Y danos la paz Es el cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Ten piedad Y danos la paz Oye Señor Ten piedad Y danos la paz Este es el cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Estará para sanar De su plenitud Hemos recibido gracia Tras gracia En un pesebre humilde Mi niño lindo Tú estás llorando La Virgen La Virgen te consuela Y los pastorcitos Te están mimando Ay, 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 ay Vienen cantando Los pastorcitos buenos Que al Rey del Cielo Están adorando Ay, 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 ay Vienen cantando Los pastorcitos buenos Que al Rey del Cielo Están adorando En todos los diciembros Hay alegría Porque en la noche buena En el mundo entero Llega el Mesías Ay, 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 ay Llega el Mesías Y con su nacimiento Quedan cumplidas Las profecías Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vienen cantando Los pastorcitos buenos Que al Rey del Cielo Están adorando Ay, 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 ay Vienen cantando Los pastorcitos buenos Que al Rey del Cielo Están adorando Oremos Señor Tú que llegas hasta nosotros En la participación De la Eucaristía Concedenos obtener El fruto de este sacramento Y que al recibirlo Nos hagamos cada día Más dignos De este don que nos haces Por Jesucristo Nuestro Señor Muchas gracias A todos los que Han participado De la Eucaristía Esperamos que se estén Cuidando en sus casas En sus hogares Con cada uno De los protocolos Para no incrementar Las dificultades Que ahora tenemos Muchas gracias A todos Por sus oraciones Aquí hemos colocado Su vida Y su corazón Consagrémonos A la Santísima Virgen María O Señora mía O Madre mía Yo me ofrezco Enteramente a vos Y en prueba De mi fiel afecto Os consagro En este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy Todo vuestro Madre de bondad Guardadme Y defendedme Como hijo Y posesión vuestra Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre En la alegría De Cristo Pueden permanecer En paz Salve reina y madre Salve dulce amor Del jardín del cielo La más bella flor Salve reina y madre Salve dulce amor Del jardín del cielo La más bella flor Del jardín del cielo La más bella flor En una colina Con la nieve fría Reposarán No